Si, por supuesto, el objetivo mío principal es dar el salto de la Grandes Ligas y primero tratar de ayudar ahora al equipo Mexicali que me ha brindado sus instalaciones para entrenar, para prepararme y ellos están luchando por quedar lo mejor posible ya que han estado incluidos en la post temporada y pues espero ayudarlo un poco también con mi atención. Sí, estoy trabajando con José Campillo y aquí los preparadores del equipo Mexicali que nos han tratado todo muy bien y llevo hace dos semanas casi yo aquí a Mexicali. No, venía preparándome desde Barcelona, estaba trabajando allá con mi padre y otros cubanos que habían allá y estábamos entrenando esperando esta oportunidad de venir aquí a Mexicali a que me vieran y estar libre. Yo creo que soy un pitcher que trata de hacerlo todo, me gusta tirar todos los lanzamientos, tengo el brazo bastante fuerte que es lo principal, no he tenido lesiones nunca en mi brazo y por eso he podido trabajar con constancia durante las series nacionales y en el equipo cubano. Mi salida como la de todos decidimos nos estamos más en Cuba para buscar, tratar de jugar en el mejor pez del mundo y pues nada, la decisión se tomó y pues decidimos salir. No, no, solo presentaciones de U-Pen, un nuevo simulado que tuvimos aquí la primera semana que estuve, pero solo eso. No, todo muy bien, me han ofrecido las instalaciones, los preparadores, y estoy contento de estar trabajando aquí con el equipo y mientras pueda ayudarlo estaré con ellos. ¡Grimba pa' que suene!